Otre vidas. Ok, prende rápido. Que la disco yo te vea, eso no es casualidad. Te deseo, tú me deseas, no nos matemos la curiosidad. La noche está buena para hacer maldades, dale al frente que tú eres la que sabe. En ese meneo se han envuelto palés. Y suena el dembow. Dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Y suena el dembow. Dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Ok, yo empiezo. Tírala. Díse. Tírala. Tírala. Díse. Tírala. Hombre, es a mí que me gusta que la girl lo mueva. De esa manera cada vez que quesina le cae. A la música verá que lo vele hasta mañana. Dice, ya no puede que lo haga hasta que pueda con la mano en la pared. Métele como es, suéltate en la pista hasta abajo, ahora es que es. Te gusta el locuro, el perreo va de seguro. John Zeta, DJ, Urba, Rome, Wisin y Don Che. Y suena el dembow. Dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Y suena el dembow. Dale manos en la pared, duro que tú sabes cómo es. Tírala. Pam. Tírala. Díse. Tra. Tírala. Tra. Tra. Tírala. Tra. Díse. Tra. Tírala. Tírala. Bra. Boy perriando. Juro. Estoy perriando. La nota sube, elevando. Pa'o. Estoy perriando. Sigo perriando. Yeah. Blacky Red Bull le sigo dando. Este Ivano quiere dormir. Me vacilando, quiere seguir. Ella la nota, quiere subir. Le sigo dando hasta morir. Mundo quiere ir. Y nos vamos pa' casa. ¿Quieres fumar? Yo tengo melaza. Llega a Tentaco, ya fui de descalza. ¿Quieres volver? Tírame el WhatsApp. Estoy perreando, voy perreando. Con las notas, me levanto. Voy perreando, estoy perreando. Y nos vamos en el Lambo. W, Chesina, John Z, la receta completa. Y tú y yo perreando, guayando la camiseta. De generaciones, tú solo prendes los motores. Te pones sensitiva, yo conozco tus sensores. Somos en una esquina, rompiendo las expectativas. Una veterana, todas las inofensivas. Dura como acero, baby, yo los quiero. Cuando me pillen en una esquina, no me recupero. ¿Nos vamos? ¿Qué es la disco? Yo te vea. Eso no es casualidad. Te deseo. Tú me deseas. Mami, no temo la curiosidad. La noche está buena pa' hacer maldades. Dale al frente que tú eres la que sabe. Con ese meneo se han envuelto palés. Y suena el dembow. Dale manosa en la pared. Duro que tú sabes cómo es. Y suena el dembow. Dale manosa en la pared. Duro que tú sabes cómo es. Tira, tírala, 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 tírala. Tírala, 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 t